Eventos especiales Iguagua vive, gobierno del estado 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 a través del instituto les está dando la oportunidad de tocar aquí la plaza de armas y más que los premios que la gente no se está viendo que la raza venga a ver su talento que se estén aquí rodeando con otras bandas que tengan la oportunidad de tocar con moderato en el ángel como ven todo este rollo un placer no sé está muy ambientado y todo en tocado en algún otro concurso en otro en otra parte en paseata y luego estuvimos tocando para la gusana ciega y termo y cosas así si tenemos trayectoria y poquilla que otras rolas tienen ustedes ya destacaron algún sencillo o apenas están iniciando cuando tienen en la banda ya tenemos un disco hecho ya ya cuenta con con 88 canciones pasó el disco lo pueden encontrar en nuestra página pueden ahí lo pueden comprar los pueden contactar para entregárselos ahorita pues estamos formulando nuestro nuevo proyecto es que se hablan memorias este esperamos es ganar obviamente en este concurso se me hace importante que hagan este tipo de cosas para apoyarnos sobre todo aquí en chihuahua que pues no hay mucho apoyo para este tipo de rubro pues lo que seguimos aquí en visión universitaria nos vamos ok seguimos aquí en el rock vive juventud aquí en la plaza de armas estamos aquí con una de las bandas que ya tocaron cuáles son sus nombres alexis villalobos alfredo ya no se llama su banda blackslide blackslide pues ya tuvieron la oportunidad ahí con los jueces darse un round y pues está muy bien la ganamos la experiencia cuánto tiene usted con su banda tenemos desde enero de este año acaban de empezar casi 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 le echamos ganas de así ensayamos muy constantemente y ya y cómo se empezaron a juntar de quién fue la idea cómo formó la banda pues es que yo y él vivimos por el mismo lugar y decimos por formar buscar más integrantes y en parte de hecho por facebook encontramos al baterista y por bajía bajista y desarmó el grupo y tenemos un grupo en facebook una página blackslide ok pues por ahí les hicieron algunas recomendaciones los jueces su banda acaba de iniciar y todo el rollo pero pues pueden pueden ir mejorando y participando les sirve de experiencia y participando en estos eventos no sí pues lo bueno que estamos más jóvenes tenemos más tiempo para seguir presentándonos y demás manden un saludo a visión universitaria la cámara más jóvenes 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 ¡Gracias! ¡Gracias!